¡Hola chomis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a hacer este video bien cortito para que no se aburran conmigo tanto. Solamente es pequeñito, es sobre esta base que es mi... dando mi humilde opinión. Que es... ¿Qué me ha parecido a mí en estos días? Llevo, si no me equivoco, llevo una semana y media usándola. Y la verdad que esta base me ha encantado para todos los días, para mi diario vivir. Mi diario estar así como de diario. Esta base es perfecta. Yo pienso que... Y sí cubre chomis porque es la base que traigo ahorita. Y yo pienso que sí, sí me cubre. Pienso que no está tan... O sea, no es ligera. Es este maquillaje que suaviza el vello facial. Es esta y mi tono es el Golden Tan. Es suavecita, chomis. Les voy a hacer un poquito, les voy a echar un poquito aquí en mi mano. A ver si se alcanza a ver. Y que no es muy, este... Espesa ni muy líquida. Está... Para mí está perfecta. Y la verdad que es una súper base. Por el precio... Esta me costó dos dólares. Muchas... Yo las compro... Las bases y todo eso en el suami. O aquí en California que se le llaman los suamis. O el remate. O las pulgas. Creo que les dicen en otros lugares. Como en San José. En... No me acuerdo que otro lugar hay. Otro lugar que les dicen la pulga a los suamis. Que nosotros le decimos aquí los suamis. Otros le dicen el remate. Y pues... La verdad que yo ahí los compro. He comprado esta base. También la de... Ah, ahorita les voy a hablar sobre esta también. Que es la de infalible. Esta me costó creo que tres dólares. Sí está dos y está tres. Creo que sí. Entonces, ¿qué me ha parecido esta base? Que es súper cubriente. Y cubre muy, muy bien. Entonces, a mí sí me ha encantado. Creo que es una base que usaría diario, diario. Para todos los días. Si es que tengo que salir arreglada, más o menos. Es como... Es como una tipo BB Cream. Pero se aplica más cubriente. Y no es pesada. No se siente. Y sí es verdad que te suavizan los pellos de la cara. Porque a veces como... ¿Qué tenemos pelitos o el bigotito? Cuando apenas nos viene saliendo. Y como que sí. Es buena, Chomis. La verdad que es súper, súper buena. Otra de mis bases. Así de estas. De L'Oreal Paris. Esta de L'Oreal Paris. Que es la infalible. También es súper, súper buena, Chomis. Yo el otro día también les había hablado sobre esta base. Y también está súper, súper recomendada. Creo que de... De esta a esta. Pues... Yo me quedaré con esta. Me gustó mucho más esta que esta. Esta también te deja... Te ayuda mucho con la cara. Porque te... No te la deja brillosa. Te dura lo que te tiene que durar. Este... Seca mate. Esta tiene un poquito como de... No brillo, sino como... Te hace ver la piel suave, terza. Como, no sé. Tiene... Está muy, muy bonita esta base. Esta de infalible sí la usaría como para las noches, yo creo. Para como cuando sale uno, no sé, algún lugar rápido a cenar y tienes que verte que no te brille la cara. Yo pienso que usaría esta de infalible. Pero... Me quedo con esta. Definitivamente con esta. Y pues... Espero les guste este videíto cortito, chiquito, para que no se aburran tanto mis Chomis. Y pues nos vemos en otro video. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ver el video.